hoy quiero hablarte de la persona que está llamada a ayudarte en este tiempo dios mismo hablándonos en el evangelio de san juan capítulo 14 versículo 26 el espíritu santo vendrá y los ayudará porque el padre lo enviará para tomar mi lugar el espíritu santo les enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que les he enseñado dios mismo nos dice el espíritu santo los ayudará con importante recordar en este tiempo y decirte que tú tienes al espíritu santo que puede obrar en ti que puede darte y enseñarte todo lo que necesitas para salir adelante que bien que este mensaje caería a los científicos y doctores el espíritu santo les enseñará todo por eso es muy importante que conozcamos al espíritu santo más adelante en el capítulo 15 versículo 26 la palabra de dios nos da otro mensaje de lo que es el espíritu santo nos dice cuando venga el protector que les enviaré desde el padre por ser el espíritu de verdad que procede del padre dará testimonio de mí les enviaré el protector y la palabra protector de dónde viene de proteger él es el encargado de proteger tu vida tu hogar y darte nuevas fuerzas por eso invoca el espíritu santo llámalo que venga y llene tu vida que saque todos esos temores que tú tienes y más ahora que se acerca pentecostés la fiesta cristiana donde nos hace recordar a los primeros cristianos como recibieron el pentecostés en hechos de los apóstoles capítulo 2 cuando los discípulos ya recibieron al espíritu santo se sintieron embriagados de gozo se salieron sus temores y tuvieron nuevas luces que dice la palabra de dios en hechos de los apóstoles capítulo 2 versículo 17 hacia adelante escuchen lo que sucederá en los últimos días dice dios derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales sus hijos e hijas profetizarán los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos en aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y ellos profetizarán haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del señor y todo el que invoque el nombre del señor se salvará los discípulos estuvieron llenos del espíritu santo en pentecostés y cambió sus vidas les dio nuevas fuerzas tanto así que lo mencionan en el mismo capítulo 2 en el versículo 43 dice toda la gente sentía un santo temor ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles ellos estaban llenos y hacían prodigios queridos hermanos cuán importantes hacer prodigios en estos tiempos donde una pequeñísima partícula de este virus puede desterrarte de tu fe llevarte al cautiverio ojo te dijeron entra en cuarentena más no te dijeron que se opaque tu fe que se opaque tu alma que se opaque tu vida que dejes de ser alegre porque el cristiano tiene que ser alegre ante las adversidades ante las injusticias no debe haber el temor porque tú estás lleno del espíritu santo pregúntate que santo cristiano corrió ante las adversidades o se encerró en su burbuja dime madre teresa de calcuta no dejaban de visitar a los enfermos no dejaba de orar por ellos de curarlos de sanarlos tanto así que se infectó de malaria porque el cristiano es valiente jesús mismo que estaba lleno del espíritu santo nos da una enseñanza para estos tiempos de la importancia de estar lleno del espíritu en el evangelio de san lucas capítulo 17 versículo 11 dice así de camino a jerusalén jesús pasaba por los confines entre samaria y galilea y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro diez leprosos se detuvieron a cierta distancia qué palabra para estos tiempos marcaron distancia pero jesús oró por ellos y los curó porque tenía el poder los leprosos le gritaban jesús maestro ten compasión de nosotros jesús les dijo vayan y preséntense a los sacerdotes mientras iban quedaron sanos qué hermoso queridos hermanos cuando uno está lleno del espíritu santo y volvamos a hechos de los apóstoles para que sigamos viendo cómo los discípulos después de haber recibido ese gozo de pentecostés comenzaban a ser más grandes prodigios tanto así en hechos capítulos 3 había un hombre tuido de nacimiento pero pedro que bajaba después de ese gozo de pentecostés estaba lleno del espíritu santo el hombre tuido le dijo dame plata pero él le dijo no tengo oro ni plata pero te doy lo que tengo en nombre de jesús el nazarreno camina y tomándolo de la mano derecha lo levantó inmediatamente tomaron fuerzas sus tobillos y sus pies y de un salto se puso en pie y empezó a caminar gloria a dios miren lo que hace el espíritu santo querido hermano yo te invito a que dejes entrar al espíritu santo invócalo y si tú recibes al espíritu santo como en pentecostés no habrá nada ni nadie que te pueda causar temor por eso en este día querido hermano vamos a invocar al espíritu santo ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor ven espíritu santo envía tu espíritu creador y renueva la faz de la tierra o dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del espíritu santo ándanos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo ven espíritu santo derramen este día nueva unción un nuevo pentecostés que los cielos se abran señor y derrama tu bendición sobre la paz de la tierra llévate cualquier enfermedad cualquier virus pasa sanando espíritu santo sobre cada alma enferma sobre cada alma entristecida penetra su corazón penetra su vida espíritu santo dale gozo dale alegría dale fuerzas y dale lo necesario para que pueda ser una persona nueva ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor querido hermano haz que el espíritu santo entre en tu vida